¿Qué es la construcción de la Cámara Chilena de la Construcción? Es una sorpresa para ustedes esta caída de 1%, teniendo en cuenta que en abril la actividad medida por el IMACON, que ustedes elaboran, creció 1,9%, en mayo ya estaba en 1,1% de expansión, sin embargo nos saltamos al 1% pero de caída en junio. ¿Es una sorpresa? Fue un salto grande, yo creo que fue sorpresiva la magnitud del salto, la tendencia no. No, no tanto la caída. No tanto la tendencia de caída, o sea, nosotros estábamos viendo ya en los últimos 8 meses, diría yo, o más, el IMACON ha ido cayendo paulatinamente, digamos, y eso obviamente está diciendo que algo está pasando. Ahora, claro, fue bastante más fuerte, hay dos sorpresas, una fue el IMACON, que fue sorpresivo, yo creo que el IMACON también fue un poco sorpresivo en cuanto a la magnitud de la caída. Yo creo que 1% no esperábamos ese nivel, pero claramente esperábamos cifras muy bajas, digamos. Javier, ¿dónde está la caída más importante? ¿Se están construyendo menos edificios? ¿Se están haciendo menos carreteras, menos caminos? ¿Se están haciendo también menos proyectos de inversión, por ejemplo, minería, energía? ¿Dónde está el factor a su juicio más importante? Bueno, acá todos importan, pero acá desde el punto de vista de magnitud, partimos viendo primero una caída importante en los proyectos de inversión grandes. Hablemos proyectos de minería, proyectos de energía, ciertos proyectos industriales grandes, que empezaron a caer por diversas razones, digamos, ambientales, o ciudadanas, o judiciales, o fueron postergados. Y eso obviamente empezó ya a ser la primera noticia de esto, y esa parte de la construcción es muy importante cuanto a cifra económica. Piensa que más o menos la mitad de lo que se invierte en construcción, lo que se gasta en construcción en Chile, va en lo que se llama, lo que yo llamo, infraestructura productiva privada. Aquí hay en el fondo todo lo que se gasta en la industria, en la minería, en energía, en centros comerciales, en oficinas. Y eso, obviamente, ahí hemos visto fuertemente un impacto, y eso lo refleja también el Banco Central desde hace tiempo, con las caídas importantes en la formación del capital bruto, digamos, que ha caído notablemente en los últimos meses, digamos. Y, obviamente, eso está compuesto por dos variables, uno que es maquinaria y equipo, y otro que es construcción. Y claramente, están súper de la mano, o sea, en el fondo se trae maquinaria y equipo por proyectos en construcción en general, con lo cual, obviamente, ya te empieza a impactar también la variable de construcción en esa cifra. Bueno, la Corporación de Bienes de Capital, hemos visto en sus distintos informes, cómo también se están postergando más y más los distintos proyectos de inversión. A su juicio, ¿cuál es la razón detrás de la incertidumbre general? Estamos hablando de reforma tributaria, hablaba de los proyectos de inversión, las jubilizaciones de los proyectos, por ejemplo, en energía. A ver, yo creo que acá hay que ser justo que hay dos factores. Primero, al inicio de esto, hace un año atrás, había ciertas incertidumbres también internacionales respecto al mercado chino, que tuvieron un impacto en el tema, básicamente, de cobre. Te fijas que hay un impacto ahí, que eso también trajo alguna señal de desaceleración de proyectos y alguna actividad. Eso es cierto. Ahora, pero hasta ya el segundo trimestre de este año, ya nos dimos cuenta que las cifras internacionales, el mundo, digamos, estaba para arriba, está yéndole bien, digamos, China se estabilizó, está bastante mejor, ya Estados Unidos para arriba, Europa lento, pero para arriba, incluso Japón, con cifras razonables. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es un problema internacional. Entonces, ¿por qué nosotros el segundo trimestre y ahora seguimos cayendo, digamos? Y eso tiene que ver mucho más con factores internos. Y ahí veo yo todos estos factores, primero, que fueron con las postergaciones de grandes proyectos, producto de perjudicación, producto de impacto ambiental, presiones ciudadanas, todas esas razones que postergaron proyectos, creo que es la parte inicial, que produce mucha incertidumbre por la incerteza jurídica de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una resolución de calificación ambiental que cuesta mucho obtener, tú la obtienes, pero ya no es algo tan cierto, porque tú sabes que puede tener un juicio y pararte un premiso igual, o cuando un premiso de construcción ya te pueden parar en la municipalidad por un juicio puntual que tenga las personas contra la municipalidad, te paran en la construcción. Entonces, claramente empecé a tener incertezas en algunas cosas. Y adicionalmente a esas incertezas que ya venían ocurriendo cada vez más, parte toda una política de grandes cambios. Cambios, reforma tributaria que afecta, no me queda ninguna y mucho. Después, cambios en el tema educacional, que a lo mejor no está en directo, pero también es un cambio de modelo. Estamos viendo posibilidades de cambio en la agenda laboral, también es un tema. Vienen cambios políticos más adelante, otro tema. Entonces, hay una sensación, diría yo, de incertezas en el mercado que probablemente creo que es el mayor efecto que se está produciendo en estos problemas. ¿La agenda de planes de infraestructura que está preparando el gobierno puede ayudar a mejorar estas cifras de acá en los próximos meses? Yo creo que esta caída es como la que estamos viendo. Tienes dos variables, básicamente tienes la variable monetaria, que es básicamente tasa de interés, que vamos a ver probablemente, que va a bajar bastante más, seguramente medio punto en la próxima baja, y probablemente un cuarto punto más antes del fin de año. O sea, vamos a llegar a quizás 2.75 como tasa de banco central. Vamos a ver eso. ¿Por qué eso? Porque una baja de tasa te reactiva de alguna forma el crédito y otras cosas, que están bastante apretadas. Y segundo, tenemos que ver una política fiscal que tiene que ver con inversión pública directa rápida. ¿Para qué? Para cambiar la sensación. Y en ese sentido creo que es muy bienvenido, y lo hemos dicho bastante públicamente que queremos que se haga así, y es muy bienvenido que el Estado empiece a invertir en infraestructura o en vivienda social, que son los dos grandes caminos, y que empiece a gastar ahí cosas de generar actividad y generar un efecto multiplicador de esa inversión. Creo que esa es una señal positiva que calma un poco los ánimos que estamos viviendo. O sea, hoy día tú escuchas a cualquier economista, cualquiera, todos están con ánimos más o menos malos, todos están bajando sus predicciones de tasa de crecimiento del año. O sea, hay que empezar a inyectar la actividad, y eso hoy día es la única herramienta posible en la fiscal, la monetaria. Y la otra, a mí es importante, es cómo bajamos el nivel de incertezas. Pero aquí es esa otra variable que hay que preocuparse. Javier, la construcción creció 1,9% en el primer semestre. Teniendo esas variables, que uno tiene que ir viendo cómo evolucionan, ¿cuál es la predicción que ustedes tienen para cerrar el año? Yo, tu pregunta es muy buena, yo proyecté en marzo, porque acababa la reconstrucción, la cámara, nuestro informe, nuestros estudios, proyectamos un crecimiento del 1,1% para este año en la construcción, y un crecimiento del PIB de 2,5%. Esa fue nuestra base, el informe de March, que debe tener ya unos tres meses atrás, dos o tres meses atrás. Esto confirma un poco esa proyección. O sea, claramente, cuando nosotros vimos esa proyección, muchas veces nos preguntaron por qué estamos estimando tan baja la economía. Nosotros veíamos nuestros modelos eso, justamente por esta caída de inversión. Ahora lo que estamos viendo es justamente una confirmación de ese número. Seguimos estimando el crecimiento de la construcción en el entorno del 1%, probablemente un poco menos que el 1%, pero en ese entorno. Javier, y mi última pregunta, que tenemos poco tiempo, ¿cómo va a estar el desempleo en el sector? ¿Podemos ver cifras al alza? Sí, claramente ya estamos en 9,5%, tuvimos cifras mucho mejor en el pasado, estamos en 9,5%, y nuestra proyección es con este nivel de desarrollo que estamos viendo, es que llegue probablemente cercano al 12%, 11%, 12%. Espero para el bien del sector y para todos los chilenos que usted esté equivocado en esa cifra y sea mucho menor de la que proyecta. Javier Hurtado, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Bueno, y con este análisis de la primera caída de la construcción en más de cuatro años y medio, terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. Música 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 Gracias por ver el video.